Hay una impresión popular que dice que el agua se aclara sola y esto lo digo a propósito de cómo ha ido derivando el caso de Roque Espaillat, el cobrador. Obvio, ejercer esta tarea de comunicador, tratar de hacer esto de manera responsable no es tan fácil, no es tan fácil como venir aquí cada domingo, en el caso de nosotros en proceso, a decir cosas. Uno asume una responsabilidad y bueno, por esa responsabilidad le pueden matar físicamente, le pueden asesinar físicamente, le pueden asesinar o intentar hacerlo moralmente. Es parte del riesgo. Afortunadamente en la República Dominicana hemos ido construyendo un clima de libertad reconocido en varios escenarios. Recientemente se reconoció a la República Dominicana como uno de los países que más había avanzado en materia de libertad de prensa, en materia de libertad de expresión. Eso es fundamental en una sociedad que los ciudadanos se sientan libres de decir las cosas, que no haya la censura o la autocensura. Eso es importante. Y entonces, eso que se ha abonado con mucha sangre y con mucho sacrificio, yo creo que es un estadio apreciable, envidiable. Por eso uno dice las cosas. Y hay entonces el derecho de que los otros digan de usted lo que quieran también. Y hay un marco legal que tiene la obligación de regular ese ejercicio. Cuando nosotros hicimos referencia al caso de Roque Spayate, el cobrador, y esto ya lo he dicho en otras oportunidades, lo hicimos como una cosa que se había producido en el marco de la campaña, la campaña por la presidencia de la República. Este hombre se convirtió en un fenómeno. Yo tengo un dicho, y es de que yo prefiero un político malo en la presidencia de la República que un aparecido que quiera venir con el propósito, la pretensión de salvar al país. Porque por lo regular detrás de él o detrás de ella se esconden cosas. Y lo digo por ejemplos que hemos visto. Hay ejemplos de sobra en Sudamérica, en Centroamérica, de esos aparecidos que vienen a salvar el país. Entonces, yo digo, el cobrador tiene muchas deudas que pagar, tiene muchas explicaciones que dar, que no es solo lo que se ha destacado, la acusación o los señalamientos de violación a su hijo, que puede ser cierto, puede ser mentira. Hay incluso unas acusaciones de estafa que se le están haciendo a un banco comercial de la República Dominicana sobre lo que el cobrador no ha hablado. Pero, ¿por qué traigo el caso del que pensaba no iba a referirme más? Lo traigo porque esta semana, de manera muy lastimosa, se ha presentado un video en el que su hijo, Luis Alejandro Espaillat Miranda, sale contando los agravios de su padre para con él. Los agravios de Roque Espaillat, el cobrador para con él. Y entonces, digo, eso es una re-victimización del niño, la publicación o la divulgación de ese video. Evidentemente, luego la familia ha salido a decir, la señora, la doctora Jacqueline Miranda Pereira, que es la madre de Luis Alejandro Espaillat Miranda, han venido a pedir que no se re-victimize tanto a ella como al hijo. Y le están pidiendo a los medios de comunicación cesar en la campaña que ellos dicen se ha montado para hacerle daño a la familia. Creo que no debió presentarse el video, ya el video es público, está en los medios de comunicación, en los medios tradicionales, está en redes sociales. Y entonces, los abogados de la familia, que son José Lorenzo Fermín y César Leonardo Reyes, hablando en nombre de la señora Jacqueline Miranda y de su hijo, Luis Alejandro Espaillat, han pedido a los medios que no incurran en lo de la re-victimización. Y yo creo que tiene mucho sentido y tiene mucha lógica. Qué pena que ese video sea filtrado y sea publicado. Era un video que según han explicado ellos, tenía el propósito de orientar a la fiscalía para no exponer al joven que no vaya personalmente a la fiscalía, sino que el video procuraba ser prueba de parte de la familia en un proceso nuevo que ellos iniciaron contra Roque Espaillat porque después de que se haya publicado lo que ya todos conocemos de ese proceso que se vivió en el año 2008 y 2009, que fue cuando al señor Roque Espaillat le habrían incluso sometido a un tratamiento para determinar cómo andaba su conducta, cómo andaba desde el punto de vista psicológico. Entonces, ese proceso ha tenido una etapa nueva a partir de las cosas que se publicaron en la campaña sobre Roque Espaillat el cobrador y entonces la reacción de Roque, según dice la familia, la señora Jacqueline Miranda, su exesposa, el comportamiento de él ha sido un comportamiento agresivo de hostigamiento y de persecución. Entonces, ella le ha puesto una querella ante el Departamento de Violencia de Género en la Fiscalía de Santiago. El 18 de este mes compareció él ante la Fiscalía de Santiago y cuando él sale de la Fiscalía de Santiago dice que ganaron el caso y su equipo de comunicación ha desplegado la información de que él ganó el caso y que salió sin ningún tipo de dificultad del proceso. Sin embargo, la familia, la señora Jacqueline dice no, a él se le advirtió que cesen la persecución que tiene contra mi familia, dice la señora. Creo que esto se ha convertido en lo que es, aquí se producen a menudo muchas acusaciones parecidas, se producen feminicidios, pero esto ha adquirido una connotación mayor porque se trata de un hombre que quiere convertirse en presidente de la República Dominicana. Se trata de un hombre impoluto que vive permanentemente haciendo acusaciones y señalamientos contra funcionarios públicos, contra empresarios, contra periodistas, contra quien sea, en los medios de comunicación. Entonces, si el señor Roque España tiene ese derecho, obvio que también los otros tienen el derecho de opinar sobre él que quiere ser presidente de la República y un presidente de la República con un prontuario parecido o alguien que quiera convertirse en tal con un prontuario parecido, es evidentemente interesante que la sociedad lo maneje, que la sociedad lo manosee, que la sociedad tenga dominio sobre ese tipo de cosas. De eso es de lo que se trata. Yo debo decir que lamento profundamente por el jovencito que tiene 21, 22 años a esta altura, Luis Alejandro Espaillat Miranda. Lamento profundamente por la señora Jacqueline Miranda Pereira que es doctora, fue a hacer maestría en Brasil. El señor Roque le está acusando de que ella le habría sido infiel en algunas de las declaraciones que él ha dado, una cosa muy penosa también por ella o para ella, y digo caramba, qué pena que esto se tenga que estar batiendo en los medios de comunicación, pero entiendo que la razón por la que se bate en los medios de comunicación es justamente porque este señor quiere convertirse en presidente y lo menos a lo que podemos aspirar es a conocer a los hombres y mujeres que quieren tener la responsabilidad especial, grandiosa de dirigir los destinos de la República Dominicana. Por eso esto se ha convertido en noticia. Yo lamento mucho que la respuesta del señor Roque Payat haya sido tan baja, haya sido tan burda, tratando de desacreditar o tratando de enlodar a todos los que hemos tenido la responsabilidad de decir las cosas que se dicen de él. Él tiene o debe tener la oportunidad y el decoro de responder a la sociedad sobre todo a los que votaron por él. Quedó en cuarto lugar en las votaciones por la presidencia de la República del 19 de mayo pasado por esos que le votaron y por los que quizás no le votaron y tenían la intención de hacerlo o la tendrán en el futuro por esos y para esos él debe ser mucho más transparente y debe darle una explicación más clara al país de quién es Roque Payat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!